¿Por qué te dio? Porque la niña estaba durmiendo y yo me estaba bañando. Entonces ella se despertó y él me dijo que la fuera a coger. Y yo le dije que la atendiera porque yo también tenía derecho a atenderla. Entonces, él me dijo como que no, que no la iba a coger. Como que si yo me iba a tener la niña, yo le dije, cogerla que tú también tienes derecho a cogerla. Y él me dijo que no y entonces... ¿Con qué te dio su golpe? Con la mano. ¿Estás impuesto a matar a tal, Latina? No, fue primero. Él te dio con el puño, él fue en el ojo. ¿Ustedes en otras ocasiones, antes de discusiones, han peleado? Sí. Pero nunca te había dado, primera vez. ¿Está detenido esa persona ya? Sí, está detenido. ¿Cómo se llama? José Ignacio. ¿Dónde sucedió eso? Allá en el segundo caso.